Pasemos ahora a más informaciones del día de Buenaventura. Se levantó también el par de los trabajadores portuarios vinculados a la Texa. Hubo acuerdo en torno a que se va a fortalecer la actividad vinculando en forma directa a un grupo de trabajadores de la empresa y así evitarse los intermediarios. Claro que se va a hacer un proceso de selección para escoger las mejores hojas de vida y así para latinamente ir avanzando en esta etapa. Los trabajadores portuarios de la empresa Tex, quienes completaban cerca de nueve días en cese de actividades reclamando mejores condiciones salariales y contratación directa con la empresa. A través de un nuevo encuentro con presencia de las directivas de Texa, representantes de los trabajadores, de la administración y las autoridades locales, los obreros llegaron a un feliz acuerdo que permitió levantar el paro. Las condiciones laborales se están manejando porque ya vamos a ser parte del Fondo de Empleados de Texa directamente y por lo otro es que tenemos un apoyo de los funcionarios de la asociación sindical que también han estado muy pendientes en todas nuestras negociaciones. Inicialmente 70 de los 150 trabajadores serán contratados mediante vinculación directa con la Texa, pero se deben someter a un estricto proceso de selección, requisito indiscutible para la escogencia del personal. El presidente de la empresa dio a conocer que luego de firmar el acta, los trabajadores podrán estar seguros del cumplimiento de los acuerdos. Ellos continuarán trabajando a través de una empresa temporal, no por la modela que se tuvo en el pasado, sino con un contacto a término fijo por una empresa temporal. Pero con la veeduría de las autoridades militares de esta reunión del Ministerio de Trabajo, representantes también de la Alcaldía, creo que hemos encontrado una solución justa para ambas partes. En conjunto con el Ministerio de Trabajo se realizará veeduría al cumplimiento de los acuerdos, lo que permitió que desde hoy en la tarde los trabajadores retomaran sus puestos laborales.